Las precipitaciones del pasado domingo y lunes sorprendieron a los maulinos, quienes pudieron descansar de las altas temperaturas y empezar a prepararse para el invierno que viene a pasos agigantados. Pero, sin embargo, estas no duraron mucho, ya que en la mañana de este martes se presentó un cielo despejado. Asimismo, se espera que el jueves vuelva las lluvias. Hubo una lluvia de un sistema frontal muy débil, apenas arrojó 3 milímetros. En la mañana del día lunes. Y este sistema frontal frío, que es débil para el mes de abril, suma en total alrededor de 15 milímetros hasta la fecha. Y lo normal son 51, o sea, llevaba un déficit sobre el 70%. En abril, nuevamente van a haber lluvias el jueves y el viernes, pero también débiles. Sistema frontal débil de un día, de algunas horas. Y el día lunes también deberán caer un poquito más, cerca de 7 o 8 milímetros. Si bien estas precipitaciones permiten apaciguar un poco la sequía, según el experto, expresó que están en déficit en el mes de abril, lo que será un mes más seco de lo normal, con temperaturas altas. En el mes de abril lo normal son 33 milímetros, pero hasta la fecha han caído 14, 15 milímetros. Entonces, el mes de abril se ha comportado bastante seco y cálido, porque además hemos tenido temperaturas cercanas a los 27, 28 grados. Y esta semana, después de esta lluvia, martes, miércoles, la temperatura va a estar en torno a los 20 grados también. Sin embargo, se espera que los meses de mayo y junio sean más lluviosos, que permitirán a la agricultura poder evitar un déficit de riego por aquellos meses. Sin embargo, desde julio será completamente distinto. El mes de mayo es casi de invierno ya, por lo cual tenemos la esperanza que mayo y parte de junio las lluvias crezcan un poco, no en alto porcentaje, pero sí crezcan, pero sí ya va a empezar el frío. Mayo, junio, temperaturas bajo cero, niebla, mucha humedad. Y hablo hasta el mes de junio, porque ya ahí va a empezar el evento de la niña. El fenómeno de la niña es el sistema entrante que suple las lluvias y mayoritariamente será un clima más frío y con neblinas. Y el evento de la niña se caracteriza por sequía, por déficit de lluvia. Y si empieza a mediados de junio o en julio, obviamente la región del Maule se va a ver con un régimen de mucho frío, muchas nieblas, cielos despejados, con lluvias de uno o dos días para después tener cuatro o cinco días de frío. Y estamos esperando que se ratifique que este evento de la niña empiece en julio, lo más probable es que empiece ahí en julio. Con esto, el especialista hizo un llamado a los agricultores de la región a prepararse debido a lo mencionado anteriormente, ya que el segundo semestre del año serán momentos difíciles. Para la agricultura, lo único positivo es que durante lo que quede de abril, pero sobre todo en mayo, se recuperen en algo las precipitaciones porque en el segundo semestre va a ser muy difícil por este evento de la niña que ya hay más de un 80% de probabilidad que se presente. Jueves, domingo y lunes de la próxima semana serán los días que caerán leves precipitaciones en la región, que no superarán los 8 milímetros. Gracias por ver el video.